hola hola qué tal gente bonita cómo están espero que estén excelentemente bien y miren el día de hoy les traigo estas agarraderas de cocina para las ollas y pues están hechas con tela de algodón y con bies y bueno pues sin más ni más nos vamos a la confección y bueno en primer lugar tenemos dos cortes aquí dos cuadritos de corte y estos miden 19 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto y bueno esto tenemos dos piezas y también tenemos aquí una telita que está acolchada y esta mide 18 centímetros por 14 aquí tenemos también un cuadrito de manta bondeada bueno pues este tiene una esponja adherida y este es una tela acolchada nos va a dar un buen volumen a nuestro diseño y bueno siguiente pues vamos a poner nuestra tela principal por el revés y vamos a acomodar tratando de encuadrar aquí las cuatro telas pues nos va a sobrar un medio centímetro en cada orilla por los cuatro lados ahora vamos a aplicar los alfileres para que no se nos mueva vamos a poner uno aquí en parte y vamos a poner otro aquí en esta parte bien excelente ahora lo que vamos a hacer es un margen de costura de medio centímetro en los cuatro lados y bajando aquí haciendo dos cruces en línea diagonal con costura en zig zag entonces la máquina bueno aquí ya estamos haciendo nuestra costura directa vamos a dar la vuelta y vamos a continuar así por las cuatro esquinas ok bueno entonces aquí vamos a retirar nuestros alfileres y vamos a hacer nuestra primera costura en zig zag yo lo voy a hacer en zig zag y vamos a atravesar lo que es todo nuestro cuadrito y así lo vamos a hacer también en la otra esquina remachamos y retiramos no cortamos el excedente de hilo y ya tiene aquí sus cruces en diagonal en los dos lados y bueno siguiente estamos aquí en la mesa de trabajo vamos a recortar todo nuestro sobrante tratando de dejar una pequeña margen de costura casi casi unos tres milímetros o menos a la mera orillita y vamos a cortar el excedente para que no nos estorbe a la hora de poner nuestro bies y quede un poquito más parejo bien vamos a retirar este excedente y ahora vamos a como pueden ver aquí pues ya tiene su costura aquí en la mera orillita ahora vamos a traer nuestro bies no tengo una medida precisa pero vamos a dejarlo un poquito largo vamos a comenzar tratando de que el estampado quede hacia arriba quede correcto y aquí en la mera orillita vamos a aplicar nuestro alfiler y entonces así vamos a poner alfileres en lo que es en todo el contorno cortando en estas esquinas para que pueda dar la vuelta bien lo que es nuestra tela de bies y así lo vamos a hacer en todo alrededor ok bueno aquí llegando a la orilla vamos a cortar unos 6 centímetros para poder hacer un doblez y al llegar a esta esquina con la costura es decir cuando hagamos todo lo que es nuestra costura vamos a pasarnos teniendo el bies doblado y hacemos un remacho y bueno pues aquí ya estamos colocando lo que es nuestro bies aquí vamos a dar la vuelta yo le quito los alfileres porque para mí es más fácil así tú puedes silvanarlo o dejarle los alfileres y hacerlo quitando uno por uno y así entonces lo vamos haciendo en todo y bueno ya al llegar a esta parte vamos a doblar nuestro bies y nos vamos a pasar unos 6 centímetros ahorita yo voy a cortar un poquito más y siguiente pues vamos a hacer un pequeño doblez aquí para que nos pueda dar lo que es el pedacito que vamos a poner en esta forma para que pueda colgarse pues en algún lado y ya tenga pues aquí su costura entonces remachamos y retiramos y bueno pues ya tiene toda la costura alrededor y también su ganchito para que se pueda colgar y bueno miren este es el resultado aquí tenemos dos agarraderas para las ollas calientes es un buen regalito, un buen detalle para que lo pueda regalar este 10 de mayo o para regalárselo a quien tú quieras pues muchas gracias por seguir aquí en Ideas con Rosy te invito a que te suscribas y active la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un próximo video pues muchas bendiciones y saludos nos vemos en un próximo video hasta pronto